Con el corazón te presentamos la versión número 20 de Distinción Vida, el reconocimiento ambiental más importante del departamento. Este galardón ha reconocido durante años a instituciones educativas, grupos étnicos, empresas, organizaciones sociales, medios de comunicación y ciudadanos que trabajan desde el anonimato por nuestro recurso más preciado, la naturaleza. Más de 880 postulados, 350 nominados, 74 reconocimientos entregados y 14,000 asistentes en las ceremonias de reconocimiento hoy nos hacen recordar con orgullo las experiencias, los proyectos y los aprendizajes que nos ha dejado Distinción Vida. A todos estos héroes del territorio queremos seguirlos reconociendo y decirles gracias por ponerle el corazón al cuidado de la vida. Inscríbete y participa en las diferentes categorías desde el 16 de junio hasta el 3 de agosto en nuestra página web www.corantioquia.gov.co y ten la posibilidad de recibir un incentivo por 2,500,000 pesos para fortalecer tu trabajo ambiental. Corantioquia, con el corazón.